Ahora sí, carmen ¡Aquí estás conmigo! ¡Bien! 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 ¡No es nuestro caso! ¡No es nuestro caso! Perdón, no pongo tu adocación Aquí no vuelvo No quiero tu excepción Cuando se crea esta canción Cuando me necesitaba Esta es tu peor versión Sorry, baby Hace rato ¿Por qué no te vi? Porque a ese rato Una loba como yo No está pa' lo atón Una loba como yo No está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Aquí te quedas y así Te pones tuerto con una cualita que tú Uh, 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 oh ¡No es nuestro c episodio! ¡Tres, dos, uno! Esto es pa' que se modifique Más pique, malppique, malppique Llegas con la brisa en la puerta y caí la debo en la sierra Te creíste, te lo heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas Quienes nombre de personas buenas Quienes mente no ves como suena Quienes nombre de personas buenas Quienes mente es igualita que tú A tipo como tú A ti te quedan Mi poeta Con una limoneta que tú Te demoraron Te oye el caso Ahora que no vuelvan de caso Te lo recordé, yo te deseo que te vaya bien Con mi supuesto repaso Si en mi que es lo que te pasó Tan cerraron que ni te distinto Por todo, por 12, 22 Cambia tu interradi con un ritmo Cántate un Rolex o un Casio Baja acelerada desde el espacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Cortas por la necesidad Tienes un torneo Porque todo bien Yo te desocupo mañana Si quieres traértela a ella que venga también Cada nombre La persona buena Cada mente No ves como suena Cada nombre La persona buena Yo te desocupo mañana Y yo te agravo el trombo ya no está Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedan Mi poeta suelta Pa' tipo como tú Estocupo ahora